bienvenidos al capítulo 10 de kingdom here como veis he venido hasta el coliseo ya que me habéis dicho que a pesar de no tener la estrella amarilla se hablaba con phil que es este dicho este feo en la historia continúa no sé claro aquí a curarnos y a ver si es verdad ahora que te requiere que estoy ocupado preparando los juegos serán más fácil para ti será muy fácil para ti hablar veis si volvéis a hablar bla 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 pues no me deja no me deja no se mueve claro si le empujo desesperado o sea por un lado si le empuja no pesa mucho mejor todos no me ayudan no no ah mira por si Es demasiado pesado. ¿Qué? ¿Todo pesado? ¿Has sido así un poco de... Oh, el chico malo. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es el coliseo del mundo, solo de héroes. Y tengo mis manos para preparar para los juegos, así que salga, pipsqueaks. Mira, es como esto. Los héroes vienen de todo el mundo para luchar ferocious monstruos aquí en el coliseum. ¡No tienes héroes standing right en fronte de ti! ¡Yup! ¡Es un verdadero héroe, elegido por la Keyblade! ¡Y un verdadero héroes, también! ¡Héroe? ¿Eso grunt? No. ¡No es gracioso! ¡Yo he jugado un montón de monstruos! ¡Hey! Si no puedes mover esto! ¡No puedes causar a ti mismo! ¡El héroe! ¡Ah! 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 Ok, entonces, toma más que brawn. Bueno, vamos a ver qué puedes hacer. ¿Qué sabes hacer? ¡Ah! Después pasame la jungla, que era más difícil que el coliseo. Tiene que estar chupado. Creo que no sea... LOL. A ver si nos enseñe a romper todos los barriles antes del límite de tiempo. ¡Listo! ¡Ya! ¡Madre mía! Ok, ¿qué tengo? Ok, queda este. ¡No! Yo creo que lo estoy haciendo mal. Se me va a acabar el tiempo y no... lo voy a hacer. Ok. Se acabó el tiempo. No me rindo. A ver... Segunda oportunidad. ¿Listos? ¡Ya! A ver, estoy en medio. ¡Vamos! Nada, roto. Es que tengo que dirigir la cámara antes de fijar. Ok. Entonces, abajo. Perfecto. No, no estoy apuntando. ¡Bien! Ok. Ok. ¿En serio? ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Hombre! Que nada, que nada. No voy a empezar. Ya. Ya. Vamos a esto primero. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Ok. Cortamos la puta cámara que no se rota porque el juego no quiere. ¿Por qué? Porque le he dado a rotar para poderle dar a este. Me cago en la hostia. Vale. Perfecto. Joder. Le daré... No. Ni de coña. La dirección también me importa. Hasta allí. No. ¡No! ¡Pero bueno! Ya cuando el juego me hace trampas, me toca a las cojones. ¡Oh! 23. ¿Cuál me falta? Me faltaban dos. ¡Mierda! Ya. Por estos. Ok. Por aquí. A este. Así. ¡Joder! Y si me rompen la cara. Me cago en su puta madre. Ok. Fuera. Vale. Que nada. Aquí. A volar. Ando en medio. Ok. Dos. Ah. 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 Y veinticuocinco. Perfecto. Es mejor de lo que pensaba. Madre mía. Ya no más, por favor. ¿Sabes? No eres malo, chico. Ha, ha, parece que estoy metido para los juegos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dos palabras. Ustedes no son héroes. ¡Vamos! Puso Electro. Ah, ok. Configurar. Y es lo que no me gusta. Por Electro. Electro. Ok. No puedes participar en los juegos, pero te entrenaré. ¿Quieres entrenar? Quiero entrenarme. Listo para los juegos. No me entiendes, eh. No puedes participar. O sea, te tengo que entrenar. A ver, espero que no sea... Fácil. Hay que entrenarse para ganar. Espero que no sea el de los barriles de nuevo. A ver. Puse otra vez el de los barriles. A ver. Abandonar. Este será el fácil, el avanzado será el otro. Electro. Electro. A ver. Quiero entrenarme. Avanzado. A ver. Es el de antes. Es el de antes. Es el de antes. No me interesa. Bueno. Bueno. Pues no sé ya. Qué... Vamos a hacer aquí. Se ha aprendido Electro. De puta madre. No me deja. Listo para los juegos. Pues nada. Tendré que irme, ¿no? Vamos a salir por aquí. No va a hacer que pase una cinemática. No me lo pierda. No me lo pierda. Ah, veis. Ya sabía yo. Ooz. Pero es muy lejos. No me lo pierdas. No me lo pierdas. Que ni lo pierdas. Ya sabía yo. Alba no teó. Lo. 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 Va a hacer. Lo. 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 Un pase de Hades, un mal rollo, o sea, yo no le he pedido nada, a ver tú, capullín, yo no lo he sacado, podemos convertir en los juegos ya, bueno supongo que sí, empecemos con los preliminares, ¿listo para los preliminares? Sí, ya se ha apuntado a gente, muy raro en los juegos, ten mucho cuidado, ok, joder, ya era hora un poco de acción, pero el pase de Hades, un mal rollo, preliminares, ¿contra quién? Equipo sombra, jiji, ¿en serio? Hola pequeñín, hola chiquitín, ¿se finí? ¡Hacemos! 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 En este momento Algo me dice que sería un rival muy difícil, quién sabe, quizás acabes enfrentándote a él ¡Super Cloud! A ver, ahora cuenta quién, los siniestros, ¿en serio? Me estoy dando cuenta, oh, me estoy dando cuenta de que Donald, o sea, no nos estamos curando, o sea, no nos curamos después de cada batalla, eso sí que me preocupo un poquito Bueno, no mucho, porque tengo mi magia de curar ¡Me aleé, me aleé! Tengo que comprarles equipos nuevos ¿Más preliminares? ¿Tengo a quién? ¡Cálidos y queridos! ¡Electro! ¡Toma! Creo que no he dado ninguno ¡Gol! ¡Oh, shit! ¡No te caigas del coliseo! ¡Lolos que hay! ¡Estrés! ¡Electro! ¡Y cura! ¡Machora! ¡Oh! ¡Les puedo curar a todos! ¡Venga! ¡No tengo maná! ¡Pero no será! ¡Uuuu! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Por Daisy! ¡Pero qué bueno! ¡Por Daisy! ¡Por Daisy dice! ¡Es mejor lo que pensaba chico! ¡Ojalá estuviera él aquí para verlo! ¿Quién? ¡Hércules! ¡El más grande de los héroes! ¡Lástima que no esté! ¡Ha ido a visitar a su padre! ¡El señor Zeus! ¡A ver! ¡Pelotón sombrío! ¡Pelotón sombrío! ¡No me dejan ni terminar el combo! ¡Esto es lo que tiene que ser tan poderoso! ¡Vale! Tengo maná. ¡Curar! ¡A Donald! ¡No he podido curar... ¡No! ¡Curar! ¡A Donald! ¡Uf! ¡Qué difícil es lo de curar, eh! ¡Uf! ¡No esquives tanto, pequeñín! ¡Bueno, está bien! ¡Tengo que... Antes de matar al último, tengo que curarlo! ¡Uf! ¡Mucho enfocan a Donald, eh! ¡Combate 5! ¡Venganza azul! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Todo hielo, ¿no? ¡No! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Así puedo curar... restaurar el maná! ¡Vamos! ¡En serio! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No sé aquí si te puedes caer! ¡Tené una putada caerse, eh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Dona la mitad y Guffie también! ¡Ah! ¡Dona la mitad y Guffie también! ¡Ah! ¡Ah! En el siguiente combate tengo un segundo de descanso y les puedo curar. Ese mocoso es tu próximo rival. No debes fallar, acaba con él. Hey, es como el gozo dice, rule número 11, es todo solo un juego. Así que se descanse y disfruta con él. I mean, a casualty o dos along the way, no big deal, ¿verdad? Gee, es estripera que los estipos de la goma. En cuanto a él, los sacos como él son difíciles de venir. Estáis aquí. Ok. Ok, perfecto. Momento, cura. A ver, curad. Adonai. Jordito. Hola, pequeñín. Por la espalda. Por la espalda. A ver. Vamos. Oh, sabes curar, Donald. Yo pensé que era un mito. Bueno, te lo has cargado. Te lo perdono. No está mal, eh. Y ahora... Cloud. Ok. Oh, shit. No, vamos a estudiarlo. Oh, mierda. Pobre contra él. Tengo muy poca vida. No puedo usar objetos. ¿Qué dices? Mi magia. Oh, estoy perdidísimo. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Vamos. Da por él. Vamos, Goofy. Ahora. Oh, shit. Demasiado bien que lo he aguantado. Uff. Atrás. No. Joder, qué duro es. Bueno, por la vista era... Invencible. 상res. Cáncer, al menos. Cáncer, verlo. Oh, правильно. Tiene una otra regla. Es un accidente. Acidente. Acidente. Pasó. Qué perro. Nunca por lo mejor dicho. Ok. ¡Hey, Phil! ¡Los de aquí! O tal vez no, esto no me gusta. Hablar. Vale, ahora es el momento en el que yo me pongo aquí. Guardamos. Así. Y vamos a ayudar a Hércules, ¿no? Vamos a ayudar a Hércules. La verdad es un comente cualquiera. Va en serio. No tengo miedo. Ahora verás si tengo madera de héroe o no. Cuidado, chico. Me van a reventar. La serradura del llavero. No pasa nada. Soy el herrero definitivo. ¡Uy, le está tocando el culo! ¡Hola, pequeño! Tres cabezas. Tres guerreros. Chico, tengo dos palabras de consejo para ti. ¡Atención! ¡Eso es una! Ok. Fijamos. Vale, solo... Ok. Me voy a guardar las magias para curar. Alíjate, 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 alíjate. Puedo subir por la espalda. ¡Uy! Alguien ha subido. ¡Pura Donald! Bueno, así poco a poco. ¡Goo! A ver. Hace la cabeza. ¡Bum! ¡Lol! Vale, hay que saltar eso. ¡Donald Down! Ok. ¡Uy, shit! ¡Pura Sora! Vale, Goofy está perfectamente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Pura Sora! ¡Oh, shit! ¡Oh, gira! ¡No! No consigo el teaming todavía. ¡Oh, yeah! ¿El Insane no va a poder ni destrozar una cabeza? A ver. ¡Joder! ¡Jol! ¡Vamos a subir aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! Vale. ¡Donald vive! ¡Pura Sora! ¡Joder! ¡Ok! ¡Buena! ¡Oh! ¡Se la bloqueé! ¡Oh, vale! ¡Se ha curado! ¡Perfecto! ¡Bloqueada! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Me ha curado! ¿Donald Down? ¡Sí! ¡No! ¡Salta! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No pagues de correr! ¡Oh, shit! ¡Curar! ¡Gupi! ¡No! ¡Me puedo curar de mí mismo! ¡Cura Sora! ¡Perfecto! ¡No! ¡Mierda! ¡Puta cámara! ¡Mierda! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Luz! ¡Eh! ¡No! ¡Gira! ¡Joder! ¡Qué! ¡Lento eres girando! ¡Coño! ¡Dura Sora! ¡Uy, shit! ¡Ah, vale! ¡Donal! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué complicados este muñeco! ¡Vamos! Yo creo que sí estoy... ¡Algo estaré haciendo! ¡Uh! ¡Muy poco! ¡Pero algo será! ¡Voy a ir donde las escaleras! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Oh, vaya bloqueo que les meto a veces! ¡Yungul! ¡Lo maté! ¡Solo una cabeza! ¡Las tres! ¡¿En serio lo maté?! ¡Qué bueno soy, por Dios! ¡Madura batalla! ¡Pulsar infernal! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Pulsar infernal! por lo que se llamen los héroes juniores y conferirán los derechos y privilégios para participar en los jugadores. Además... ¿Qué significa ser héroes juniores? Estos maestros todavía no entienden lo que es necesario ser un héroe verdadero. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, eso es solo algo que tienes que descubrir para ti mismo. Justo como lo que hice. No problema. Empezaremos a demostrar en los jugadores. No habrá ningún jugador durante un tiempo. Tengo que limpiar la mierda de esa última batalla primero. Ok, nos vemos. No puedo creer que ese héroe realmente beat Cerberus. Solo entre nosotros. Ya había llevado a Cerberus a la vez que el chico salió. ¡Lol! ¡My lips are sealed! Con lo que me ha costado, ya está debilitado. Título de hero. Madre of God. ¡Oh! Superclaw. Tengo ahí una marca verde y yo tengo de momento las azules y rojas. Azules y rojas, aquí nada. A ver Superclaw, ¿qué te pasa? Pequeñín, cuéntame. Hey, ¿estás bien? Sí. Entonces, ¿por qué has ido con él? Estoy buscando alguien. Hades prometió a ayudar. Hades prometió a ayudarme. Tengo que explotar el poder de la oscuridad. Pero se volvió. Me caí en la oscuridad, y no podía encontrar la luz. Lo encontrarás. Lo encontrarás. Estoy buscando también. ¿Para tu luz? No pierdes la atención. ¿Qué maldad? ¿Qué tal? ¿Qué tal un rematch de algún momento? Fair y square. No hay poderes oscultos. Creo que pasaré. Ah, esto es cara de los. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver, olvidarles. Vale. Esto, el vórtice... No lo he visto usar. Así que fuera. Y esto se quito fuera. Me quedan tres vórtices. Ataca al enemigo al cruzarse con él. Después puede lograr una combinación. Oh. Guay. Bueno. Pues... Aquí hay una marca blanca. No sé lo que es. Pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Se puede salir por esa puerta? Y ya en el siguiente capítulo... Iremos a Ciudad del Paso. Él es fuerte. Él es kind. Él siempre está ahí para ti. Él es muy bueno para ti. Él es muy bueno para ti. Él es perfecto. Perfecto. Perfecto infuriado. Él es muy bueno. Él es perfecto. 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 Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. Como deseas, lucha con contento de tu corazón. Que nos vamos a Ciudad del Paso. Adiós chicos. Chao.